Angustiados llegaban hoy algunos familiares a esta residencia de Areins de Mar. Nos sentimos mal porque está mi madre aquí y está claro que es una cosa puntual parece ser. Intranquilos tras conocer que uno de los cuidadores de sus mayores, que llevaba cinco años trabajando en el centro, presuntamente agredió a nueve internas la noche de Nochebuena. Estoy deseando entrar a ver qué ha pasado, si le ha tocado algo o qué. Algunas las golpeó en la cara, incluso supuestamente llegó a romper la nariz a una de ellas. Una dice que el otro día un hombre quería esto y como yo no quería me pegó. Pero no se quedó ahí, a cinco mujeres las agredió sexualmente. Una de las víctimas tenía 104 años, nos lo contaban hoy sus familiares fuera de cámara. Según ellos el cuidador la sorprendió mientras dormía en Nochebuena, le tapó la boca y le hizo tocamientos en sus genitales. Pero no fue hasta el cambio de turno de la mañana cuando se supo lo que había ocurrido y las víctimas fueron trasladadas al hospital y al centro de salud. Hoy nadie se lo explica. Aunque muchos residentes, un centenar viven aquí, ni siquiera se habían enterado. Los Mossos investigan ahora si cometió las agresiones bajo los efectos del alcohol o las drogas y si pudo haberlas cometido con anterioridad. El joven de 30 años y sin antecedentes fue detenido al día siguiente y permanece en prisión provisional. La residencia ya le ha despedido.